Método del rombo. Una señora vendió 120 naranjas por 67 soles. Si algunas las vendió a 0,60 y la unidad y las restantes 0,50, ¿cuántas vendió a 0,50? Dibujamos nuestro rombito. Ahora, el número de elementos son 120, el monto total 67 soles. Entonces, bueno, algunas las vende a 0,60. Otras las vende a 0,50. ¿Qué es así acá? Recordemos, acá estas cantidades se multiplican. Ese resultado le resto y lo divido entre la resta de estos dos. ¿Y qué voy a obtener primero? Lo de abajo. No es cierto, vamos a ver lo de abajo. El número de naranjas de 0,50. Número de naranjas de 0,50. Para saber cuántos son, realizo la siguiente operación. 120 lo multiplico por 0,60. Y le resto 67. Lo divido entre 0,60 menos 0,50. Y al realizar esa operación, mis tigres, les va a dar 50, lo cual 50 naranjas de 0,50.